Un día realmente espléndido, nos encontramos en La Quiaca, al norte de la República Argentina. Estamos al límite con Bolivia. Eso que vemos allá es Villazón, allá de suelo boliviano. Y vamos a ver que está separado por un pequeño río. Vamos a preguntarle a este muchacho por dónde está cruzado. Una consulta, ¿por dónde cruzaste? ¿Por dónde cruzaste? Pero, ¿por qué parte? Está todo lleno de agua. No hay un camino especial. No hay un camino especial. No, bueno, pero ¿por dónde hay menos agua, digo yo? No sé. ¿No sabés? ¿Vos cruzaste por ahí? ¿Por qué pasa esta gente? Ah, ¿te mojaste y listo? Sí. Ah, ok, listo. Gracias. Yo no me puedo mojar. Metros más hacia la derecha está la frontera por donde cruza la gente de forma legal. Pero como vamos a ver a continuación, no es la única forma que hay para cruzar. ¿Estás frío el agua, ché? No, no. Está perfecto. Y va atarcando el sambullín. Tienes que sacar de tu gamba. Sí. Sí. Bueno, y las gambas para un cachillo como este que nunca sabe lavarse. Aprovecharé que lo lavo. Cuidado que se caigan. A ver, se cae encima. Cuidado, ¿sabes qué? Llevate este cartón. Ahí te paras y te cambias. Ay, me seco, claro. Claro. Llevate este cartón. Perfecto, gracias. ¿Por qué, pues, Papi? Cuidado, aquí hay piranitas. ¿Hay piranitas? Ay, te mordís, ¿qué? No te gusta, te va. Oh, es un pozo. En general, la empatía siempre es algo muy positivo. Sí, sí, estoy secando un poco los pies. ¿Aquí le caerá con un cacho de madera? ¿Aquí le pasa? ¿Aquí le mirá atrás de ellos? ¿Qué traje? Crees que en Bolivia no hay madera. Jajajaja. ¡Suscríbete al canal! Bueno, allá está Argentina, allá está Bolivia. Este punto es la gendarmería. Bueno, saltando esa pared que vemos ahí al frente, ya estaríamos adentro de Villazón. Como vieron, hay mucha gente que pasa con cosas. Y lo la hay. Bueno, esto realmente es impresionante. Todo esto es harina que pasó de forma ilegal. La gente las pasa como si fueran mulas al hombro. Y las pasa. Si no, también pasan las carretillas por el río. Es terrible. Ya estamos en el mercado de Villazón. Aquí se pueden comprar cosas baratas. Hay casas de cambio. Esto ya es Bolivia, claramente, ¿no? Y los controles que tuvimos que pasar fueron cero. Cero controles. Y la gente vive el contrabando día a día como algo normal. La normalidad es contrabandear acá. Eso es... Es algo cotidiano. Espero que hayan disfrutado de este breve documental. Y que rescaten... Nada. De lo que es la situación. Si bien no mostré nada... Realmente, o sea, cruzar de ilegal sí es muy grave. Pero claramente acá pasan cosas peores. Que no han quedado registradas bajo el ojo de la cámara. Y creo que ustedes se pueden dar cuenta de cuáles son. Como, por ejemplo, el hecho de que pasen niños de forma ilegal. O que dentro de esas grandes bolsas pueda haber cualquier cosa. No solamente ropa, mercadería. Puede haber drogas. Y hasta personas. Ahí te paras y te cambias, cambias.